Estimados alumnos, en la clase anterior vimos un poco de algunas leyes, las más comunes empleadas en la electrónica. Y también vimos algo de circuitos, ¿sí? ¿De qué se trataba? Un circuito abierto, un circuito cerrado, ¿sí? De qué manera funcionaba este fenómeno físico a nivel atómico, que llamamos voltaje o fuerza electromotriz. Y como la corriente terminaba determinando, o terminaba, digamos, permitiéndonos entender un poco más ese flujo de electrones que circula a través de un circuito, ¿no? De un conductor. También, si tenemos que hacer un pequeño repaso, vamos a recordar que todo circuito electrónico, llámese conductor o aislante, ofrece una resistencia. En este caso, vamos a adentrarnos un poquito más a los tipos de conexiones que podemos realizar cuando trabajamos con electrónica. Con esto me refiero a los famosos circuitos serie y paralelo. La forma en que podemos conectar las diferentes cargas en un circuito. En un circuito en serie, las cargas se conectan una a una o una a continuación de la otra. Se forma una cadena. De tal modo que la corriente que circula sobre la misma es siempre igual. Ahora, el voltaje se divide o cae en las cargas. Vamos a dibujar una fuente que puede ser una batería. O algo parecido a una batería. Donde vamos a tener el positivo y el negativo. También vamos a ver los diferentes tipos de corrientes, ¿sí? Bien. Si nosotros montamos un foquito... Si nosotros montamos un foquito... Y lo conectamos al borne positivo de esta pila... Y lo conectamos al borne positivo de esta pila... Obviamente, siempre y cuando el foquito maneje polaridad, ya vamos a ver a qué me refiero con esto... O sea, que el foquito sea... O sea, que el foquito tenga polaridad, maneje positivo o negativo... Vamos a lograr convertir esta corriente que fluye a través de este conductor en energía lumínica. Ahora... Si nosotros... podemos hacer... Como eso podemos練אניar, ... Conectar ambos... Y que David... Sobre Benn signal... obtendríamos lo que se conoce como circuitos en serie como podemos apreciarlo en la imagen cada lamparita está conectada una después de la otra consiguiendo formar una cadena la teoría nos dice que la corriente que fluye a través de este circuito es siempre la misma y tiene mucho sentido de que sea la misma ¿sí? ¿por qué? porque en ningún momento nosotros si seguimos la línea en ningún momento dividimos la corriente no encuentra varios caminos siempre sigue uno solo ahora bien la teoría también nos dice que el voltaje se divide o cae en las cargas esta carga ofrece mayor resistencia siempre porque obliga a que la corriente se convierta en luz y si nos ponemos a analizar es lógico que si la corriente llega acá y acá aparece una resistencia parte de toda esta fuerza supongamos que esta fuente sea de 12 volts parte de esa fuerza va a caer sobre esto para poder permitir o se va a dividir para poder permitir el paso de la corriente de la misma manera para que la corriente pueda pasar hacia el otro extremo acá también la fuerza se tiene que dividir y en consecuencia cuando llega acá acá también la fuerza se tiene que dividir esto se conoce como caída de voltaje y en este caso es fácil determinarlo porque al tener tres focos iguales nosotros tenemos una caída de voltaje de 4 volts en cada foco 4 más 4 8 más 4 los 12 volts de la fuente original o sea la fuerza se dividió para poder hacer empujar a los electrones a través de estas cargas esto sería el circuito real y permitir la continuidad en el circuito eléctrico existe otra disposición conocida como circuitos o forma de conectarlos conocida como circuitos en paralelo y acá qué sucede las cargas se conectan a la fuente por los mismos puntos o extremos o extremos en este tipo de circuito el voltaje el voltaje es el mismo para todas las cargas pero la corriente pero la corriente se divide entre todas las cargas al revés a la inversa que en el circuito en serie donde el voltaje se dividía acá es la corriente la que se va a dividir y haciendo caso a lo que plantea la teoría esto quiere decir que una conexión en paralelo sería de la siguiente manera colocaría una carga aquí otra carga aquí y otra carga aquí y uniría como lo dice la teoría los mismos puntos o extremos que quiere decir que de acá sacaría la polaridad positiva aquí aquí dice se conectan por los mismos puntos o extremos estos extremos de las cargas serían iguales serían los mismos y conectaría todos a el extremo positivo de la batería o fuente y por el contrario el otro extremo iría al borde negativo en este tipo de circuitos se dice que el voltaje es el mismo para todas las cargas y si lo pensamos bien es lógico ¿por qué? porque si yo mido la fuerza que hay de empuje entre este extremo y este extremo estoy midiendo la batería 12 volts 12 volts y 12 volts el voltaje no tuvo que hacer como en el circuito en serie fuerzas diferentes para mantener la continuidad de la corriente simplemente aplicó la misma fuerza en todos los puntos pero ahora sí la corriente llega hasta acá necesita pasar a través de esta carga por lo tanto la corriente como en este caso tiene más cargas es la corriente la que termina dividiéndose porque encuentra más de un camino en cada punto llega hasta acá se divide en una parte en otra parte en otra parte pero acá termina siendo la misma porque esta carga viaja hasta acá perdón esta carga viaja hasta acá esta carga viaja hasta acá esta corriente digamos o carga esta corriente viaja y por último esta corriente viaja hasta acá y cuando se encuentran en este punto se suman formando la misma cantidad de corriente lo que se suman en este punto lo que se suma que se suma